Hola, muy buenas, me llamo Alberto y venimos aquí a presentar las partes nobles del cerdo ibérico de Bernardo Hernández. Vamos a presentar la presa de cerdo ibérico. La presa es una de las zonas más conocidas, la zona más magra, pero bueno, como bien esta empresa sigue trabajando, tiene mucha infiltración de grasa este producto y la verdad que es un producto aconsejable tanto para hacerlo en la plancha como para hacerlo en la brasa. Recomendamos hacerlo un poquito hecho. Este producto te permite incluso hacerlo un poco más, porque al final al tener un grosor un poquito más grande, pero suelen ser piezas en torno a los 600-700 gramos, dependiendo del cochino, pero bueno, te permite un poquito de margen de tiempo de cocción y bueno, luego con cualquier acompañamiento le va perfectamente.